Ascaris lumbricoides Este pequeño gusanito puede estar viviendo dentro de ti y en tu intestino O tal vez no ¿Quién puso esa música? Bueno, el ser humano se infecta de este nematodo parásito al ingerir sus huevos larvados Una vez ingeridos pasan del estómago hasta el yeyuno donde penetran la mucosa intestinal y realizan el ciclo de los Pasando además por los pulmones para madurar hasta su fase adulta en el intestino delgado Este proceso normalmente va a tardar de 2 a 3 meses en completarse La hembra adulta mide en promedio de 20 a 49 centímetros de longitud Mucho más grande de lo que puede llegar a medir un macho adulto Y se calcula que puede producir hasta 200.000 huevos diarios Por lo que se puede detectar fácilmente las infecciones con este parásito al examinar las deposiciones de los pacientes Se recomienda un manejo quirúrgico de emergencia Aunque también se pueden utilizar medicamentos como el pamuato de pirantel El cual ejerce una acción de bloqueo neuromuscular sobre los elmintos sensibles Inmovilizando así a los parásitos y provocando su expulsión sin producir excitación ni estimular la migración A la infestación por estos nematodos se la conoce como ascaridiasis La cual es asintomática, es decir, no presenta síntomas de la enfermedad Y es marcada por la rápida reproducción en el tracto gastrointestinal del paciente Esto ocasiona una obstrucción mecánica en el intestino Se observa, además, una expulsión de organismos por el recto y la boca Hay una oclusión intestinal parcial o total por formación de ovillos intraluminales Ovillo significa una acumulación en forma de paquete En este caso sería de estos nematodos Intraluminal porque se produce en el lumen del tubo digestivo Este ovillo puede evolucionar hasta causar un bóvulo Un bóvulo es una torsión del intestino sobre sí mismo Esta torsión afecta al peritoneo de donde provienen los vasos sanguíneos Que llevan sangre al intestino delgado Provocando así el colapso de las arterias Que no pueden aportar con la usual circulación sanguínea A esto se lo denomina isquemia El paciente va a presentar dolor abdominal, vómitos, estreñimiento Y va a haber presencia de sangre de color rojo en las heces Y ahora vamos al caso clínico En este caso tenemos a un varón de 83 años de edad Es un agricultor en el departamento de San Martín El cual está ubicado en la Amazonía peruana Como antecedentes presentaba anemia crónica y un episodio de malaria Al llegar presentó un dolor cólico en el mesogastrio El cual estaba asociado a la falta de apetito, náuseas y vómito Presentaba un dolor abdominal intenso No podía eliminar los gases ni las deposiciones que contenía El paciente se encontraba quejumbroso, taquicárdico Y presentaba ictericia de escleras Es decir, tenía los ojos amarillos La auscultación, es decir, la utilización del estetoscopio Reveló ruidos cardíacos arritmicos Sin embargo estos tenían una intensidad normal Presentaba ruidos hidroaéreos disminuidos dentro del intestino Su pared abdominal era blanda, depresible y dolorosa Se sospecha una obstrucción intestinal Por lo que se realizó una radiografía de abdomen simple de pie En esta radiografía pudimos observar una dilatación de las asas intestinales Con múltiples niveles hidroaéreos Los cuales son estas formas como de pilas de monedas Que aparecerán dentro del intestino Son como acumulaciones de gases que van a provocar que Bueno, se haga más grande el intestino Existía una obstrucción intestinal Se realizó una laparotomía exploratoria Y se encontró que las asas intestinales se encontraban inflamadas Además, presentaban formas lineales Sugerentes de ejemplares de nematomas El paciente en este proceso Sufrió de un shock hipovolémico Este fue provocado por la pérdida de sangre En el manejo quirúrgico Esto hizo además que el corazón sea incapaz de bombear suficiente sangre al cuerpo Además, ya llegados a ese punto Se observó una salida espontánea y masiva de gusanos adultos A través de su cavidad oral y sus fosas nasales Se decidió reintervenir quirúrgicamente Al hacerlo, se encontraron múltiples zonas de aglomeración En forma de ovillos intraluminales Por lo que se realizó una enterotomía Es decir, una sección del intestino Ya que enteron significa intestino Esta fue realizada a nivel del ileo Y se extrajeron más de 20 gusanos Que estaban, sí, de este tamaño Se ordeñaron las asas intestinales Es decir, se vació el contenido que tenían Para liberar las deposiciones llenas de parásitos Luego, este paciente tuvo que continuar con la eliminación de gusanos adultos Hasta varios días posteriores a la última cirugía Luego de la cual tuvo que seguir un tratamiento antiparasitario con albendazol El cual es un medicamento que provoca que estos parásitos Tengan una deficiente captación de glucosa Obteniendo cada vez menos energía Y no pudiendo cumplir con sus funciones vitales Matándolos a la final Finalmente, se lo movilizó a la unidad de cuidados intensivos Donde se lo mantuvo con soporte ventilatorio mecánico Eso sería todo sobre el caso clínico Extraje la información y algunas imágenes de este artículo Les recomiendo que vayan a revisarlo Y nada, eso sería todo Muchas gracias fue llegar hasta aquí al final del video Y como siempre, nunca dejen de investigarlo Si presentas alguno de estos síntomas No, eso no Ya, suficiente miedo Orden ya Como una vaca Yeyuno 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 Ya, suficiente miedo Yo, without ya